Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a SofruCol por la invitación a participar en este seminario internacional sobre la sostenibilidad del cultivo del aguacatero. Mi nombre es Néstor Miguel Reaño, soy ingeniero agrónomo, doctor en ciencias PHD, en fisiología de plantas y en bioquímica vegetal. Y me corresponde hoy de partir y hablar con ustedes acerca de los retos ambientales en la producción del aguacate persea americana cultivaria haz en la zona de la ladera andina. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la presentación. Muy bien, lo primero que hay que anotar en esta conferencia y para darle claridad a quienes participan de este seminario y para darle también claridad en general a los no expertos, es que he escuchado en varias oportunidades y medios de prensa que el aguacatero a cultivar y a haz es una variedad genéticamente modificada, que es una variedad que es exótica. En fin, le dan argumenta, argumentan y dan criterios que no son ciertos. Entonces, lo primero que hay que anotar es eso. Entonces, tal como se muestra aquí en la gráfica, en la distribución de las especies hoy cultivadas alrededor del mundo, vemos que, digamos, uno de los aportes desde el punto de vista evolutivo a la agricultura, a la alimentación y a la agroindustria es precisamente el del aguacate en general. Y en la que, como vemos acá, el aguacate en general, su centro de origen y domesticación está en Mesoamérica, en México, en la península de Yucatán. Aquí arriba vemos cuáles son los centros de origen de los tres grandes componentes hoy. Y en particular, de Guatemala, en una colecta que se hizo a inicios del siglo anterior, se llevaron unos materiales a California y allí en un huerto casero. Pero, precisamente, el señor Haas, en una, digamos, en un encuentro espontáneo, en una generación espontánea, de esos materiales que llegaron allí, pues salió ese árbol que él encontró, obtuvo los frutos. Los primeros que probaron esos frutos, cuenta la historia, fueron sus hijos. Pues los sus hijos los llevaron a la escuela. Y en la escuela les gustó a sus compañeros, a sus profesores, en fin. ¿Por qué? Porque era un fruto compacto, pequeño, que no se dañaba fácilmente, que no se oxidaba fácilmente, que tenía unas características y que, sobre todo por su tamaño, permitía que fuera de consumo de una única vez. No como los aguacates nuestros, los, digamos, cuando los llamamos los nativos, que son los tipos Lorena, los papelillos, que son unos aguacates grandes, que son muy, digamos, muy débiles en su contextura, que los toca la gente y con mucha facilidad se oxidan. Y son muy grandes, entonces toca abrirlos y comérselos. Entonces, digamos, todas las particularidades y peculiaridades hicieron que el señor Haas, entre otras cosas, patentara el árbol. Entonces, digamos que eso es un ejercicio inicialmente interesante desde el punto de vista de patentar una especie biológica, una especie vegetal. Y de ahí, pues, obviamente, se popularizó el aguacatejá. Parece ser que por allá en la época del intercambio comercial entre los indios Caribe y los indios y los mayas y los aztecas y las demás culturas indígenas y nativas que poblaron, digamos, el Mesoamérica y el norte de Suramérica en todos esos intercambios, empezaron a llegar también estos frutos. Y tenemos, digamos, unos centros iniciales donde hay especies muy cercanas a las nativas que son, digamos, en los Montes de María, en unas zonas del norte del país. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta dónde viene el aguacate, para que, digamos, desvirtuemos todas estas cosas. Pues, evidentemente, pues, ya desde el punto de vista comercial, pues, el aguacate, Colombia, pues, nunca fue exportador de aguacate, a pesar de que hace muchísimos años ha tenido, pues, producción de aguacate. Es gran parte de esa producción de aguacate durante muchísimos años fue lo que se denomina traspatio, es decir, en los huertos y en los solares de las casas. Entonces, un árbol enorme producía una cantidad muy grande de aguacates y esos aguacates se comercializaban. Y entonces, pero ya posteriormente, pues, empezó a haber un comercio y aquí vemos cómo las, ya a partir de, desde hace unos 15 años, 18 años, se empezó, digamos, a establecer unos huertos, unas plantaciones y ya prácticamente en los últimos 10 años, pues, empezó a sembrar de forma extensiva, de forma tecnificada. Y aquí podemos ver cómo se ha venido dando esa evolución en las exportaciones del aguacate. De tal manera que ya para el 2020, pues, ya se veían, venían unas cantidades apreciables de ese fruto que está siendo ampliamente demandado en los Estados Unidos, en Europa y en el Asia y en otras regiones. Entonces, eso es importante. Muy bien, entonces, como estamos hablando de los temas de sostenibilidad del aguacate, pues, y no solamente el aguacate, la agricultura, pues, aquí tenemos que hablar también del problema del calentamiento global. Que en términos generales, lo que está haciendo es cambiando la dinámica atmosférica y la termodinámica en términos generales de todo el contexto de la oferta ambiental. Y si bien es cierto que hoy hay discrepancias, que cada vez hay, en la ciencia hay discrepancias sobre los criterios que se manejan de un lado y del otro, pues, lo cierto verdaderamente es que el planeta está calentando. Algunos hoy lo están argumentando por problemas de la desviación de los polos, de problemas con el núcleo terrestre, con problemas con las manchas solares o la dinámica solar. Bueno, en fin. Y hay otro grupo muy grande de personas, de investigadores, de grupos de investigación a nivel global, que le atribuyen gran parte ese calentamiento global a aspectos antropogénicos. Bueno, independiente de quién tenga la razón, si son los unos o los otros, lo cierto es que las gráficas y todos los estudios muestran, y los datos de las mediciones muestran que efectivamente la temperatura se está incrementando, que esa temperatura se está incrementando en la exacerbación del efecto invernadero, que es lo que permite al final del día que esa atmósfera mantenga caliente el planeta, a pesar de que tenemos los extremos, digamos, térmicos, como en el caso de los polos, donde las temperaturas pueden llegar a menos 50, menos 60, en algunas ocasiones mucho menos, menos 65 grados centígrados, y del otro lado tenemos también excesos, valores altos, como en el caso de los desiertos, sobre todo los desiertos septentrionales, como el Valle de la Muerte en California, en Arizona, etc., donde las temperaturas pueden alcanzar valores de más de 50 grados, o efectos estacionales, en fin. Lo que es cierto es que esto se está calentando, y se está calentando también, y puede estar relacionado, como ya lo muestran muchos estudios, con el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de gas metano, que van a la atmósfera, y esos denominados gases de efecto invernadero, lo que hacen es atrapar las longitudes de onda en forma de calor, y efectivamente ese calentamiento lo que genera son cambios en la dinámica atmosférica, y eso es lo que está haciendo cambiar los ciclos térmicos, energéticos e hidrológicos del planeta. Entonces, ese efecto invernadero se da fundamentalmente por unos gases, ya lo mencioné, los gases de efecto invernadero precisamente, ahí hay un gas que normalmente nunca se tiene en cuenta, porque realmente el agua y el vapor de agua presentan una dinámica que es particularmente interesante, porque todos sabemos que el agua se evapora, y cuando alcanza una temperatura que se llama la temperatura de punto de rocío, se condensa, y en esa temperatura de condensación, si están las nubes, pues vuelve otra vez y se precipita, y vuelve y cae, entonces digamos está dentro de un ciclo cerrado, y entonces, sin embargo, dado su volumen y da su importancia, pues es uno de los gases de efecto invernadero más grandes, el vapor de agua. Entonces, en la medida en que hay más temperatura, se va a evaporar más agua, porque una amplia área y porción de la superficie del planeta, pues es agua, y eso va a cambiar toda la dinámica hidrológica. Y aquí solamente para notar, y seguramente ya muchos lo han escuchado, pues que la moneda de transacción, de medir, de referencial del calentamiento global, es el dióxido de carbono, que tiene una unidad de medición como unidad de calentamiento, y que en el caso del metano, que proviene de los rellenos sanitarios, de las zonas inundadas, de la metabolismo, y la digestión entérica de los rumiantes, bueno, en fin, pues entonces que puede alcanzar unos valores muy importantes, como que en 20 años, tiene 84 veces el potencial de calentamiento. Y el óxido nitroso, que depende enteramente del uso de los fertilizantes nitrogenados, en gran medida, pues obviamente va a tener unas cantidades muchísimo más grandes, y eso lo que indica es que, un crecimiento exponencial de la población, que indica que hasta el 2030 ya puede llegar cerca a los 10 mil millones de habitantes, y entonces, pues eso van a, se van a requerir servicios, se van a requerir alimentos, se van a requerir energía, y todas esas necesidades para suplir, precisamente la permanencia de toda esa cantidad de individuos sobre el planeta, pues hace que se generen toda esta serie de emisiones, que ya les he mostrado. Muy bien, eso en cuanto al cambio climático, en cuanto al tema de la variabilidad climática, es importante mencionar de que Colombia en particular, y digamos aquí hay que contextualizarlo así, porque estamos hablando del problema de la sostenibilidad en el sector del aguacate, en Colombia, pues que Colombia realmente es un país ecuatorial, si se cortamos por aquí, pasa la línea del ecuador geográfico, y dentro de esa línea del ecuador geográfico, pues ahí estamos, pasa por la Amazonía colombiana, y que la zona, la zona de los trópicos, que es otra, otra línea imaginaria, que pasa por acá, y pasa por acá, el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, pues realmente Colombia no es un país tropical, Colombia es un país intertropical, el país ecuatorial, y eso tiene unas singularidades muy importantes, y básicamente es que el movimiento de los vientos alicios, recordemos aquí, que la tierra se mueve en este sentido, de izquierda a derecha, y que obviamente los vientos se mueven de derecha a izquierda, y esta cantidad, y esta cantidad de energía que se captura, y que se genera allí, pues hace que se generen un movimiento, digamos, de algo que se llaman los ciclones y los anticiclones, que se mueven desde la parte norte y la parte sur, hacia la parte central, y allí se acumulan una serie, de elementos y de nubes, que contienen agua, y a eso se le denomina, la zona de confluencia, o de convergencia intertropical, y este movimiento de esta zona de convergencia, si sube o baja, o más bien, dependiendo de la posición de la tierra con respecto al sol, y de sus movimientos, pues hace que esa zona, que pasemos de un lado a otro, de la zona de convergencia, y eso determina las estaciones, que para nosotros en general, presentan una bimodalidad, y con unas variaciones asociadas con las condiciones locales, recordemos que Colombia es atravesada del sur a norte por tres cordilleras, que tiene un efecto también del Pacífico, que tiene un efecto de la Amazonía, que tiene un efecto del Atlántico, entonces todo ello contribuye a que tengamos unas condiciones locales meteorológicas, que determina toda esa singularidad, y variación de oferta climática, que se traduce en una altísima biodiversidad, en una alta precipitación en muchas zonas en unas épocas, en menor precipitación en otras épocas, en fin, toda esa dinámica hace que seamos un país hídricamente muy rico, y eso determina pues toda esta variabilidad, y toda esta singularidad en el territorio. Ahora bien, desde el punto de vista de la variabilidad climática, pues evidentemente aquí lo que vamos a tener es, que uno de los factores que afectan esa variabilidad climática, generando extremos climáticos de alguna forma, y uno de los más conocidos es lo que se denomina el ONI, o el niño y la niña, la información indica, y yo creo que todos lo hemos escuchado y lo hemos vivido, que venimos de un periodo de una niña débil, una niña que se asocia con un enfriamiento del Pacífico, como se ve aquí en la escala de abajo, aquí en la gráfica de abajo, por aquí tenemos a Australia de Oceanía, y por aquí están las costas pacíficas de Sudamérica, y entonces cuando este océano se enfría notoriamente y notablemente aquí, pues eso genera unas condiciones termodinámicas, que es lo que se traduce para el caso nuestro en Colombia, es un incremento en la precipitación en algunas zonas, no es generalizado en todo el país, puede que se exacerbe en unas zonas, puede que en otras no, y lo que se espera de acuerdo con los pronósticos globales de todas las agencias y todos los institutos de estudio, es que para este segundo semestre, las condiciones en términos generales, sigan igual tendiente a tener una condición estacional normal, es decir, dentro de los promedios históricos para el país y para algunas zonas, y este digamos el pronóstico hasta hace unas horas que estuve revisando, de lo que están mostrando las agencias internacionales, y sobre estos modelos es que el IDEAM realiza los pronósticos del clima para Colombia. Muy bien. El otro tema importante que hay que resaltar aquí, como ya les dije, es que tenemos una variabilidad en términos de la modificación topográfica y orográfica, y tenemos tres grandes cordilleras que atraviesan el país del sur al norte, tenemos una sierra nevada de Santa Marta, tenemos una serranía de la Macarena, en fin, hay una configuración estructural topográfica que hace que esto cambie, y dentro de los cambios que se ven está, digamos, la forma como ya internamente dentro de la geografía se dan las circunstancias de los cambios inherentes a la precipitación, aquí vemos, digamos, cómo a medida que se varía en la altitud, desde por aquí, desde los mil metros, o un poco menos de los mil metros, hasta las nieves perpetuas por aquí, a los cuatro mil metros, pues cómo se va haciendo el comportamiento de la precipitación, y aquí lo que encontramos es que básicamente, y obviamente va a depender, no es lo mismo en el norte de la cordillera central, en la vertiente occidental, que en el centro, que en el sur, o que en el valle del Cauca, o entre las vertientes orientales y occidentales de la cordillera central y occidental, pero en términos generales, lo que se tiene es que hay una zona de lluvia máxima, por aquí entre los mil, tres mil doscientos, y dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, y después vamos a tener arriba los bosques de niebla, donde lo que es importante allí, es que allí llegan esas, esas masas de aire húmedas, cargadas, que muchas veces no se precipita el agua, sino que se condensa por efecto de la presencia de, esas especies, que están, que determinan que es un bosque de niebla. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta, ¿por qué? Porque en particular, hoy el aguacate haz, debido a las condiciones, que viene de una, digamos, de latitudes altas, y entonces la única forma de compensar su adaptación es con la altitud, entonces es una de las razones por las cuales, el aguacate haz, se adapta muy bien a nuestras condiciones de altitud, como les digo, por encima de mil trescientos, mil cuatrocientos metros, hasta los dos mil metros de altitud. Mirando el tema, en este, en este aspecto, la otra, la otra consideración importante, de acuerdo con las montañas, es la temperatura. Digamos como un ejemplo clásico, yo siempre digo que Bogotá, por los temas turísticos y los temas promocionales, le dicen a uno que Bogotá está dos mil seiscientos metros más cerca de las estrellas, pero desde el punto de vista del calentamiento y el cambio en las condiciones climáticas, hoy está doscientos ochenta metros más cerca del río Actalena. ¿Qué quiere decir? Pues, la sabana condivoyacense sigue estando a los dos mil seiscientos metros, pero térmicamente, debido al calentamiento que se ha venido dando paulatino, como se ve en estas gráficas, aquí en la medida que se asciende en la temperatura, se disminuye, se desciende en la altitud, perdón, disminuye la temperatura, en general, pues, en un promedio, la temperatura disminuye por cada cien metros de altitud, alrededor de punto seis grados centígrados, entonces, en los últimos años, en los últimos cien años, en que hay mediciones que se llevan a cabo a nivel global, y para Colombia, en los últimos ochenta años, setenta años, que hay mediciones realmente tomadas en las estaciones climatológicas, entonces, lo que se observa es que efectivamente se ha ido calentando. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que efectivamente, en un sistema productivo que hace ochenta o noventa años, estaba por aquí a mil metros de altura, pues, evidentemente, ese sistema productivo térmicamente hablando, está doscientos o doscientos cincuenta metros más abajo. Entonces, eso es lo que hace es que todas las especies modifiquen su comportamiento y que efectivamente se deba tener en cuenta esos aspectos para el tema de la adaptación de las especies, y en particular para la adaptación de las especies, y en particular para el aguacate haz. Bueno, el otro tema que es importante aquí contrastar, y que es un tema de discusión hoy en los medios, y es un tema de discusión por parte de los grupos ambientales, y los grupos sociales, y los grupos que están, digamos, que ven expandir en su territorio la agricultura, en particular con el aguacate haz, es que también argumentan que el aguacate se está quedando con el agua, que el agua no está siendo disponible, que mire que como en otras sitios donde se produce el aguacate, pues, empieza a haber una competencia por el agua entre las plantaciones, las necesidades del suministro para las comunidades humanas, para los acueductos, bueno, en fin, pero entonces digamos, eso tenemos que verlo con beneficio de inventario, en qué sentido, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Valparaíso, en Chile, como muestra esta gráfica, que es una zona donde se produce aguacate haz para la exportación en Chile, caen tan solo 402 milímetros, o en Jalisco, en México, caen 337, y miren Piura, en Perú, 49 milímetros, sino en Michoacán, pues, caen un poco más, 1120, y en Colombia, en dos, digamos, en dos zonas de producción, que se vienen dando, que es como en Salento, en el Quindío, y en Pácora, en Caldas, pues, miren la cantidad de precipitación, más de 2,500 milímetros, o casi, en 2,500, un poco más de precipitación, de vida, pues, repartida estacionalmente a través del año, entonces, ¿eso qué es lo que nos está mostrando? Porque no podemos comparar, ni podemos tener discursos, tratando de comparar la agricultura en nuestro territorio, con respecto a otros territorios. ¿Qué es lo que se endilga? Que realmente, desde que se empezó la agricultura con aguacate, haz, pues, evidentemente, pues, se vienen generando problemas, que porque disminuyeron los cauces, pues, evidentemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una parte importante, si no toda una parte muy amplia, de la expansión de la agricultura con aguacate, haz en la ladera andina colombiana, se viene llevando a cabo en zonas que históricamente, estaban en ganadería extensiva en ladera, que es muy productiva, de un lado, o improductiva, de otro lado, que el manejo inadecuado de esas pendientes con esos animales, y esos sistemas de pasturas extensivas, hace que se generen problemas de compactación, eso está medido, ese está evidenciado en estudios, que esos problemas de compactación, hacen que el agua se venga, por escorrentía, es decir, que no se infiltra en el suelo, no se infiltra en las tapas subsuperficiales, y que obviamente, en los periodos estacionales, de alta precipitación, como los que se ven aquí, pues, las quebradas y los ríos, pues, se ven con unos altos caudales, y generan en ocasiones, pues, esas avenidas o avalanchas, que por el contrario, generan desastres naturales, cuando se tiene un, digamos, un semibosque, de árboles, porque no olvidemos que el aguacatero, es un árbol, y ese árbol, pues, inca sus raíces, sus raíces pivotantes, sus raíces, las, 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 introduce en el suelo, genera unas condiciones, donde mejora el, el ingreso del agua, entonces, pues, obviamente va a ser como un regulador del agua, y se van a ver, en las épocas y en las temporadas de altas precipitaciones, pues, menores excedentes hídricos que van a las puentas, y eso es la percepción que puede tener la gente en un momento determinado, entonces, digamos, eso es para que lo tengamos en cuenta, para que no, para que no confundamos los, los eventos y los hechos, porque, de igual, que es que el país se va a desertificar con el aguacate, no, como vamos a ver más adelante, eso no es cierto, cuando miramos el país desde el punto de vista de la oferta climática, en las zonas de producción, hoy en Colombia, en Antioquia, en Santander, en Rizaralda, en Caldas, en Quindío, en el Cauca, en el Valle, y en el Huila, pues, ustedes ven que hay una cantidad, aquí están las singularidades de la oferta hídrica y la oferta térmica, y que en ninguno, en ninguno de esos casos, tal vez, por aquí, en el caso del Líbano, en el Tolima, que tiene un efecto muy marcado, del centro, de la cuenca media al río Magdalena, cuenca media y transición media y alta del río Magdalena, pues, tiene unos periodos secos estacionales muy fuertes por aquí, pero, en general, ustedes ven que el resto del país, en todo, tanto en el norte, como el sur, como el occidente y el oriente, donde se está cultivando el agua, pues, presenta estas características de oferta. entonces, digamos, digamos, ahí, no deberíamos preocuparnos, y si vamos y revisamos los estudios hechos en Colombia, y son estudios llevados a cabo, realmente, por el Estudio Nacional del Agua, estos no son estudios sacados de la manga, son estudios que están publicados, que todos pueden llegar a ver, y cuando se mira cuál es la eficiencia en el uso del agua, vemos que hay cultivos, hay plantaciones, que son mucho menos eficientes en el uso del agua, que el aguacate, y aquí vemos, por ejemplo, el plátano, entonces, en el Quindío hay una discusión muy fuerte, con el tema del aguacate, que se está quedando con el agua, pero, hoy, prácticamente, uno de los principales departamentos productores de plátano, que suple las necesidades de muchos mercados en el país, y si para la exportación aún, pues mire que es el plátano, el plátano tiene unas mayores demandas hídricas, al igual que el café, y los cafetos tienen unas mayores demandas que el mismo aguacate, entonces, digamos ahí, y hasta ahora, pues llevamos 150 años produciendo cafetos, y tenemos los plátanos que se asocian con los cafetos en las laderas medias de la zona andina, y yo, por lo menos, en la edad que tengo, no he visto desiertos en las zonas medias de la ladera, entonces, pues ahí toca ser muy cuidadosos con las percepciones y lo que se está diciendo. De otro lado, entonces, lo que tenemos aquí, es que, como herramienta para tomar las decisiones con respecto a la adaptación y mantener la sostenibilidad en las plantas, en los cultivos, no solamente de aguacate, sino de los otros, de las otras especies que se encuentran, no solo en la ladera, sino en los valles interandinos, en las zonas planas, etcétera. Entonces, el Ministerio de Agricultura, con el IDEAM, con muchas instituciones nacionales y regionales, pues hoy, lo que hacen es generar unas predicciones climáticas, que se pueden acceder a través de las páginas del IDEAM, del Ministerio, de los gremios, en fin, para poder saber y entender y poder tomar las mejores decisiones con respecto al manejo, desde el punto de vista de la agricultura. Entonces, digamos, ahí hay que, ahí ya se tienen esas herramientas y cada día se está trabajando más para que efectivamente esas herramientas sean disponibles para los productores, para los tomadores de decisiones municipales, para las corporaciones regionales, para los gremios, en fin, para muchas personas, y esa información es de importancia. Ok, pasemos ahora aquí rápidamente, ya lo que es el cultivo, pues, aquí vemos una plantación típica de aguacate jaz en ladera, es importante aquí mencionar, porque también se endilga de que es que el aguacate, por ser un monocultivo, entonces que extrae los nutrimentos del suelo y que entonces va a generar problemas sobre la fertilidad de los suelos, etc., 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 organismos que han evolucionado, sin ellos no podríamos vivir porque ya lo sabemos a través de la actividad fotosintética, ellos toman el dióxido de carbono, ya vimos que, por el contrario, en la actividad del desarrollo de la combustión, de hacer el cemento, bueno, de miles de circunstancias hay emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que le están haciendo que se caliente, y en general, digamos, una planta cuando la vemos en su crecimiento natural es de esta forma, y cuando la medimos, medimos cuál es su composición, vemos que aquí, de acuerdo con esta tabla, el 96% de esas, de esa composición del aguacate, de un cítrico, de un café, todo, de, bueno, de cualquier especie, hasta de una alga pequeñita por allá metida en el sotobosque, más o menos tiene la misma composición, es decir, tiene el 45% de carbono que proviene de este dióxido de carbono, tiene oxígeno como en otro 45% que proviene del agua, y tiene un 6% de hidrógeno que también proviene generalmente del agua, es decir, que si lo vemos en ese contexto, y dado que, al menos hoy, son muy pocas las plantaciones de aguacate, que tienen riego en Colombia, el cafeto no tiene riego, los plátanos no tienen riego, o sea, las praderas y las pasturas que tenemos en la ladera andina, en general no tienen riego, eventualmente en zonas, en momentos, donde se, digamos, se exacerban los problemas de déficit hídrico, en la presencia de un niño, pues, se usa el riego, se usa más el riego en las zonas bajas, planas, en la, en la, en el tema, en el valle interandino del, del valle del Cauca, que es un valle interandino alto, o a mil metros, o en otras zonas, en la Orinoquía, en el valle del Tolima, etcétera, se usa el riego para efectos de productividad, pues, entonces, se usa el agua, pero en términos generales, en la agricultura, en la ladera, pues, no se usa, se usa muy poco el riego, y entonces, pues, gran parte de todo esto que cosechamos, viene, el 96%, viene de las condiciones ambientales, y de la fotosíntesis, y tan solo el otro 4%, o 3 y pico de por ciento, viene de los nutrimentos que, que se encuentran en el suelo, y que están ahí. Entonces, en ese orden de ideas, el otro componente importantísimo, para la productividad, pues, el suelo, y recordemos solamente, como el, el suelo como factor de productividad, y recordemos, y que no se nos olvide, que la madre del suelo, la madre del suelo, es la roca, y que en ese proceso, de meteorización de la roca, desde que está aquí, hasta que llega a conformarse, un gramo de suelo, de acuerdo con los diversos estudios, puede tardarse hasta 2 mil años, es decir, que cuando manejamos mal el suelo, cuando hacemos mal ejercicio, de la conservación, cuando vemos, en los inviernos, que los ríos bajan con lodo, pues, básicamente, lo que estamos perdiendo, es productividad de las cintas, y de la heladera, y dentro de ese suelo, pues, tenemos, obviamente, sus condiciones minerales, que dependen de lo que se llama, la pedogenética, que es la, las rocas, y vemos que están, esos poros, que están, que conforman el suelo, tienen agua, tienen aire, y hay otro componente, muy importante, que es la fase orgánica, y, en cuanto a la fase orgánica, casi que en la generalidad, de los sistemas productivos, en ladera, se nos olvidó manejar, el sistema, la materia orgánica, se ha perdido, el horizonte orgánico, se ha perdido, enormemente, y ahí, tenemos que trabajar, fuertemente, en la restauración, del suelo, no solo en el aguacate, en los cafetos, en los cítricos, en los mangos, en, bueno, en los, en los, en el tomate, en las lechugas, en la papa, porque estamos perdiendo, productividad, el suelo, es un factor de productividad, estamos perdiendo, productividad, porque estamos perdiendo, la materia orgánica, y la materia orgánica, no se recupera, poniendo ácidos, úmicos y fúlbicos, la materia orgánica, se recupera, poniendo materia orgánica, teniendo estrategias, del manejo, de la materia orgánica, teniendo estrategias, de, poner varios cultivos, o tener policultivos, en un área, en fin, dependiendo, de la zona, donde esté, entonces, digamos, eso, eso es muy importante, porque de ahí, va a depender, está dependiendo, la productividad, pues al final del día, lo que vamos a tener, es una máquina, que se llama, la fotosíntesis, que es esta línea verde, y, vamos a tener, pues, como consecuencia, de toda esa dinámica, metabólica, de la planta, pues va, unas áreas, unas zonas, que respiran, y al final del día, la diferencia, entre la máquina, que está produciendo, y la máquina, que está gastando, es a lo que le llamamos, la fotosíntesis neta, y esa fotosíntesis neta, lo que va a permitir, es que se traduzca, en los diferentes órganos, la biomasa, que va a las hojas, va a las ramas, va a las raíces, y debe ir a las zonas, de interés económico, en este caso, los productos del aguacatero, para su cosecha, ahora, que ocurre, cuando vienen problemas, de estrés, de temperatura, de radiación, de incrementos, o de disminuciones, porque baja la temperatura, o porque, se disminuye, la oferta hídrica, o porque hay un problema, de suministro, de nutrimentos, o porque aparecen, las plagas, y las enfermedades, en fin, sencillamente, que ocurre, lo mismo que nos pasa, nosotros ahora, que estamos en pandemia, que uno de los primeros síntomas, es la fiebre, el incremento, en la temperatura, y eso es una expresión, sencillamente, de que estamos infectados, y esa expresión, de que estamos infectados, lo que hace, incrementar la temperatura, por eso nos miden, la temperatura, porque entonces, nos dicen, bueno, usted tiene algo raro, pues en las plantas, también ocurre, y lo que va a ocurrir, básicamente, es que si la respiración, se incrementa, rápido, anterior, pues, a diferencia, de lo que sería normal, es decir, si fuera la respiración, por acá, pues sencillamente, lo que estaría ocurriendo, es que se disminuye, esta fotosíntesis neta, y va a afectar, el tema de la producción, entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cuál es el comportamiento, del aguacatero, en los estudios? Tal vez, uno de los estudios, más importantes, más completos, es el estudio de Bernal, de especies doctoral, que entre el 2011, y el 2013, midió la actividad, fotosintética, entonces, aquí vemos, la tasa de fotosintética, con respecto, a los, las horas del día, y vemos, que por aquí, entre las 10 y 11 de la mañana, obtuvo las máximas tasas, es decir, es el momento óptimo, donde todas las condiciones ambientales, la radiación, la temperatura, la humedad, la humedad del suelo, es decir, es decir, todas están dadas, para que las hojas, estén expresando, todo ese potencial, fotosintético, y, y mire, que aquí lo vemos, es donde, en estas zonas de heladera, es donde se obtiene, se alcanza, las mayores radiaciones, aquí vemos, con relación, a la radiación, y a la temperatura, de la hoja, donde se dan, y donde se obtienen, las menores, de déficit, de presión, de vapor, que se asocien, con la humedad relativa, entonces permite, que se exprese, y se exteriorice, toda esa actividad, fotosintética, él al mediodía, generalmente, pues cierra, un poco sus estomas, disminuye su actividad, y por la tarde, vuelve y se reactiva, un poco menos, de lo que ocurre, por la mañana, pero digamos, eso es en términos generales, lo que ocurre, y eso en que se traduce, eso se traduce, obviamente, en que esa dinámica, y en la dinámica, estacional, entonces, en nuestro estudio, también se revisaron, la fenología, es decir, los cambios, que se dan, con respecto, a la estacionalidad, de la precipitación, que son estas barras, que ustedes ven aquí grises, para los dos años, de trabajo, que hizo Jorge, en su estudio, y él muy juicioso, y cuidadosamente, empezó a mirar, en qué momento, las raíces, empezaban a crecer, entonces aquí ven, la línea negra, y empieza a ver, cómo es el crecimiento, estacional, de las raíces, evidentemente, lo que vemos aquí, es que, cuando hay mucha agua, las raíces, no crecen mucho, porque hay problemas, de oxigenación, hay disponibilidad, de agua, y las raíces, empiezan a construirse, y a generarse, y a explorar, cuando se empieza, a secar, aquí vemos, donde hay menos, entonces crecen más, mire, que aquí ocurre, pero simultáneamente, pues se dan, los periodos de floración, que requieren, unos periodos secos, previos, para que haya, los temas, de diferenciación, de los meristemos, y esos meristemos, van a tener que, transcurrir, un tiempo, para que se conviertan, en esos cojines florales, esos cojines florales, pues se traduzcan, en unos, en unas, en la entesis, de unas flores, que deben ser fecundadas, fertilizadas, y fecundadas, para que tengamos, unos frutos, entonces aquí tenemos, unos frutos, después, obviamente la planta, es capaz de censar, si tiene excedentes, o no de frutos, y todos sabemos, que en general, el aguacatero, tiene esa característica, que produce, muchas más flores, de las que, es capaz de soportar, por más que haya agua, por más que haya fertilizantes, por más que haya nutrimentos, por más de que le pongamos, todos los reguladores hormonales, todo lo que ustedes quieran, siempre genera más, y entonces terminan, por haber una caída, de frutos, y en fin, esta dinámica, esa es lo que se le llama, la fenología, y eso está muy bien estudiado, desde esa perspectiva, de lo que hizo Jorge, y cuando se compara, con otra localidad, pues aquí tenemos, ya entre ríos, que está un poco más alto, a 2.400 metros, pues igual, se ven todas, estas dinámicas, entonces lo otro, que hay que tener en claro, es que desde el punto de vista, adaptativo, y ustedes ven que en general, la gráfica varía, en algunos de los componentes, pero sigue, las mismas tendencias, lo que hay que tener absolutamente claro aquí, es que no hay un paquete tecnológico, para el manejo del aguacatero, ni para la adaptación del aguacatero, entonces lo que tenemos, es que estar mirando, las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, hacer la adaptación, del modelo tecnológico, para sacar el mejor provecho, ojalá lo tuviésemos, en un sistema agroforestal, eso sería lo ideal, nos da susto, no, que es que el aguacatero, en la sombra no produce, recordemos que, el aguacatero, evolucionó por millones de años, en los bosques, en los bosques, esos sí tropicales, de la península de Yucatán, allá, no es una especie, de las que se dicen primarias, que son las que llevan, la supremacía en el bosque, ella está allá metidita, y aprendió a vivir, y adaptarse en esas condiciones, entonces el aguacatero, se puede tener en sistemas agroforestales, sí se puede tener en sistemas agroforestales, ok, entonces, hay localidades, si ustedes ven aquí, en el estudio de Jorge, varias localidades, desde Támesis, hasta Entre Ríos, varían las condiciones, ustedes ven que aquí, en la medida que, se incrementa en la, en la altitud, pues disminuye la temperatura, de que hay unos, unos, unos cambios también, en la, en, en cada uno de los sitios, y que hay unos sitios, en los cuales las condiciones, son súper óptimas, entonces, y que esos sitios, donde las condiciones, son súper óptimas, pues no se pueden repetir, en otros sitios, por más que queramos, porque la planta, recordemos que, su actividad fisiológica, su rendimiento, la producción, está determinada, por la interacción, entre el genotipo, y en general, el genotipo, pues es, está ahí, lo, lo tenemos sobre varios, eh, porteadores, o sobre varios, eh, soportes, puede ser sobre el mismo, haz, o puede ser sobre antillanos, guatemaltecos, bueno, en fin, cada uno, determina cómo lo coloca, pero lo que sí se observa, es que hay, en unas, en unos sitios, donde los rendimientos, pues son mayores, y no podemos, entonces, ahí debemos tener, mucho juicio, con el tema del modelo productivo, no en paquetes productivos, porque en realidad, eso es lo que ocurre, al final del día, pues tenemos un potencial productivo, que sería este 100%, y ese potencial del rendimiento, básicamente, empieza a ser castigado, porque por el tema de deficiencias nutricionales, y aquí tenemos que tener en cuenta, que la deficiencia nutricional, no necesariamente, está relacionada, con la deficiencia real del nutrimento, sino que esa deficiencia nutricional, puede estar asociada, con las deficiencias físicas, químicas, y microbiológicas, en lo que es la salud del suelo, que no permiten, que las raíces absorban, y tomen los nutrimentos, que estén disponibles, en la solución del suelo, entonces ahí, cuando hablamos de deficiencia nutricional, estamos hablando de un sistema, que está generando esos problemas, pero también puede haber, estrés hídrico, y que en general, cuando hablamos de estrés hídrico, hablamos siempre por defecto, cuando pensamos, estrés hídrico, es porque falta agua, no, las plantas también, sufren por exceso hídrico, y el exceso hídrico, no necesariamente, es que la zona donde está, la zona de raíces, esté encharcada, o esté inundada, no, es que está saturada, y en ciertas épocas del año, si el suelo no está bien drenado, si las condiciones no se dan, de manera adecuada, y se platea, y se hacen una serie, de prácticas, que no son, digamos, sostenibles, entonces se pueden generar eso, las altas temperaturas, en ciertas épocas, la presencia de plagas y enfermedades, en fin, cada uno de estos efectos, lo que va a generar, pues, es una caída, o una disminución, de este potencial genético, que en muchos casos, puede llegar hasta el 70%, entonces, ya que es más lo que estamos perdiendo, que lo que estamos explotando. Muy bien, con respecto, digamos, eso con respecto a la adaptación y a la sostenibilidad, ahora viene la gran discusión hoy en Colombia, que es el tema de la expansión de las áreas con aguacate, y si eso es sostenible o no es sostenible, desde el punto de vista técnico, científico, lo que podíamos decir, es que es preferible tener un bosque de aguacates, de aguacateros, que tener una pastura extensiva, degradada, eso es evidente, que los aguacateros, para mantener su producción, y que sea competitiva, y se puedan exportar los aguacates, requieren insumos agrícolas, es evidente que requieren insumos agrícolas, así como lo requiere el maíz, así como lo requiere el café, así como lo requiere la caña de azúcar, así como lo requieren todos los cultivos, y así como lo requieren las pasturas, y así como lo requiere la ganadería, porque acordémonos que las vacas también, toca inyectarlas, para quitarlas, y toca hacer un sinnúmero, y muchos productores utilizan herbicidas, herbicidas en las pasturas, para quitar las hojas anchas, y utilizan fertilización nitrogenada, para que las pasturas prosperen, para que, bueno, en fin, entonces no podemos hablar de que, sencillamente, el aguacatero, o sea, la culpa no es del aguacatero, la culpa no es del café, la culpa no es del plátano, la culpa pues es realmente, de las personas, y los sistemas, y los modelos productivos, entonces digamos que para ello, y para empezar a hablar, en ese contexto, entonces hemos venido trabajando, en algo que hemos llamado, el pacto por el uso sostenible, de los recursos naturales, para la producción del aguacate, en Colombia, dado la importancia, dada la importancia económica, dada la importancia, de los inversionistas, dada la generación de empleo, bueno, en fin, un sinnúmero de factores, entonces es mejor, en vez de, en trabarnos en discusiones, insulsas, que sí, que yo tengo la razón, y que el otro tiene la razón, entonces pongámonos de acuerdo, en ese pacto, ese pacto ya se ha, digamos, se ha trabajado, en algunos municipios, del departamento de Calde, se ha funcionado bien, en general, digamos, lo que se pretende, es construir una, generar una reconversión productiva, donde la responsabilidad, de los productores, pequeñitos, medianos, grandes, industriales, inversionistas, lo primero es cumplir, las determinantes ambientales, el territorio colombiano, tiene una legislación, que está soportada, en la constitución, en la constitución, en esa constitución, lo que se dice, que, cuál es el enfoque, del país, en cuanto a, a la sostenibilidad, y entonces ahí, pues obviamente, los productores, y deberían ser todos los productores, no solamente los de aguacate, los tapeteros, los ganaderos, los de mango, los de caña, los de todos los sectores, deberían cumplir, con esas determinantes ambientales, entonces, lo que se pretende, es que esa reconversión productiva, debe consistir, en una estrategia, para el manejo, los sistemas productivos, de forma integral, de forma ordenada, para eso tenemos la UPRA, la unidad de planificación, es del sector agropecuario, entidad escrita, al Ministerio de Agricultura, que hace los estudios, en la medida que se tiene la información, en el nivel de escala, que se tiene la información, para poder hacer los estudios, y decir, estas zonas, son óptimas, o no son óptimas, o son subóptimas, para uno u otro sector productivo, y al final del día, también eso tiene que estar, aunado con la restauración ecosistémica, yo creo que en términos generales, el país, y el manejo, de las condiciones de la era, en el país, pues yo no voy a decir, si ha sido irresponsable o no, recordemos que en todas estas zonas, de la era andina, en general, con la colonización antioqueña, en todo el tema, del eje cafetero, hacia el sur, de la cordillera occidental, de la vertiente oriental, y la cordillera central, en sus vertientes, lo que hemos hecho, es destruir, digamos, destruir los bosques, para expandir, la frontera agrícola, y para poner, para poner ahí, los sistemas productivos, entonces yo creo que, la responsabilidad ahora, no solamente, los productores de aguacates, sino de todos, es llevar acá, una restauración ecosistémica, para poder dejarle, a las generaciones futuras, precisamente, eso que denota, que es la sostenibilidad, y entonces, en la implementación, de estas dos, estrategias, digamos, de estos dos componentes, la restauración, y la estrategia, de manejo de los sistemas, pues evidentemente, eso nos tiene que llevar, a unas consideraciones, de tal manera, que lo que se está proponiendo, son unos compromisos, del sector, para la protección, del medio ambiente, y el desarrollo, sostenible, de la actividad agrícola, digamos, que eso es lo importante, de tal manera, que los departamentos, los municipios, los productores, los actores, de la sociedad civil, las instituciones, del gobierno, pues lo que hagan, es poner, sus cartas, sobre la mesa, y ponerse de acuerdo, en este pacto, para saber, cómo se va a manejar, todo este tema, y se plantea, para este sector, la implementación, de cuatro estrategias, que garanticen, el ejercicio, de la actividad agrícola, y en consonancia, con la conservación, de los recursos naturales, pero sería, digamos, como, como desbalanceado, como inequitativo, pedirle, solo a un sector, y yo debo decir, aquí, que no tengo, un solo palo de aguacate, sembrado, en ninguna parte, del país, del territorio, porque pueden decir, es que esto está defendiendo, no, yo no estoy aquí, defendiendo, al sector aguacatero, sencillamente, lo estoy mirando, como una especie, que hace fotosíntesis, que es una cobertura interesante, que bien manejada, puede producir riqueza, que esa riqueza, puede generar redistribución, en el territorio, así como lo ha hecho, el café, lo han hecho, lo han hecho, los otros, los otros cultivos, en la zona, en la zona andina, y cuáles son esos compromisos, primero, cumplir con los determinantes ambientales, el país, tiene una legislación ambiental, derivada, de la constitución, del artículo 29, de la constitución política, y en virtud de ello, esos compromisos, y esos acuerdos, pues lo que, lo que se ha puesto, sobre la mesa, son 19 acciones, puntuales, y por efectos, aquí del tiempo, pues no me voy a poner a, a leerlos, los que quieran, los que quieran, y estén interesados, en conocer, cuáles son esas acciones, bienvenido, me envían un, mail, piden a través, de los organizadores, del evento, que se los hagan llegar, y ahí están, 19 acciones, que lo que van a permitir, es que se alcance, ese acuerdo, y ese acuerdo, por las buenas prácticas ambientales, y el desarrollo, sostenible, para el cultivo y desarrollo, agroindustrial, del aguacate, en Colombia. En síntesis, y ya para terminar, porque el tiempo se agotó, entonces, primero, muchas gracias, por su atención, por la paciencia, de escuchar, estas, estas consideraciones, acerca, de la sostenibilidad, del aguacatero, desde el punto de vista, primero, del ambiente, segundo, del genotipo, tercero, de las consideraciones ambientales, y tercero, que no perdamos, la oportunidad, como otras oportunidades, que ha habido, en el territorio colombiano, de generar riqueza, de generar ingresos, y de generarle bienestar, a la población, que desafortunadamente, hoy, no está habiendo, en el campo, sobre todo, las nuevas generaciones, que pretenden, irse a las ciudades, a los centros poblados, y no están viendo, en el campo, una opción, para generar riqueza, y para tener, un mejor modo de vida, muchísimas gracias, a todos, y, quedo atento, si tienen preguntas, consultas, inquietudes, muchísimas gracias, 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 Gracias.